Recordarás aquellos días Tan felices Cuando llorando le clamabas al Señor Le decías, oh mi Señor, quiero servirte Bañado en lágrimas eras un adorador Recordarás cuando el Señor sanó tu vida Ya que el pecado te destruía tu vivir Recordarás cuando el Señor sanó la herida Aquella herida que te hacía tanto sufrir ¿A dónde está tu primer amor? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué le has abandonado? Mi buen Señor Vino y murió por ti ¿Ahora tú? ¿Ahora tú? ¿Por qué? ¿Por qué le has abandonado? Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor El que está esperando Ven 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 a Él Que te espera Ven Recordarás Recordarás aquellos días tan felices Cuando llorando le clamabas al Señor Tú le decías Tú le decías Oh mi Señor Quiero servirte Bañado en lágrimas eras un adorador Recordarás Recordarás cuando el Señor sanó tu vida De aquel pecado que destruía tu vivir Recordarás cuando el Señor sanó la herida Aquella herida que te hacía tanto sufrir ¿A dónde está? Tu primer amor ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué le has abandonado? Mi buen Señor Vino y murió por ti Ahora tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.